Noticias en el Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en el Español. Buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comenzamos con la primera noticia. Los oficiales de bomberos siguen investigando la causa del fuego que ocurrió anoche en Fairfield. Más de 50 bomberos respondieron anoche a un incendio en un edificio donde ocho familias vivían. La Cruz Roja que está en Atamua respondió para ayudar a las víctimas del incendio, especialmente con las condiciones de anoche. Tenemos más información sobre el incendio en nuestro sitio web heartlineconnection.com. Después de una breve persecución, la policía ha detenido a un sospechoso. Mark Weston Clark, de Atamua, está acusado de atropellar y fugarse. Hoy por la tarde, Clark tuvo un accidente en la intersección de la carretera 63 y la carretera 34. Después del accidente, Clark huyó. Luego, la policía lo arrestó en la esquina de la calle de 4 y la calle de Market por el centro. Clark está detenido en la cárcel del condado de Huapalo. Un hombre del noreste de Missouri, quien enfrenta cargos por delitos graves en relación con un choque de dos vehículos en el mes de junio, se ha declarado culpable. Spencer Jacobs, 24 años de edad, del pueblo de Nauvanger, se declaró culpable de un delito de asunto de segundo grado. Según documentos judiciales, Jacobs estaba ebrio cuando el accidente ocurrió. Jacobs está programado para ser sentenciado en diciembre. La Cámara de Comercio de Atamua ya ha prendido las luces decorativas en el Parque de Atamua por la primera vez esta temporada. La Cámara está llevando a cabo una presentación especial de sus luces hoy en la noche. El display anual abrirá al público el sábado, el 19 de noviembre, y terminará el 30 de diciembre. El espectáculo cuenta con varias exposiciones nuevas, así como algunos favoritos de antes. Un horario completo de espectáculo de luces, incluyendo las noches de descuentos, está disponible en nuestro sitio web, heartlineconnection.com. No se vayan, vamos a regresar después de este aviso comercial. Hola amigos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cuántos son? ¿Qué? Por aquí, por favor. Los invitamos a que vengan a comer a Los Cimadores, el mejor restaurante mexicano familiar en Atamua. Disfrute de la selección inmensa de platos mexicanos auténticos. Ofrecemos caldo de mariscos y caldo de pollo. También tenemos coctel de camarón. Tenemos una gran variedad de tequilas y cerveza mexicana en nuestra barra completa. No pierdan su tiempo con otros restaurantes. Vengan, estamos abiertos siete días a la semana para lonche y cena. Muchas gracias. Muy buenas noches, soy metróloga Vanessa Alonso. Mirando para nuestras viernes, vamos a tener sol y brisa. Para esta noche vamos a tener cielos claros, con brisas, con los vientos. Va a ser su oeste, diez a quince millas por hora. Pero mira cómo va a ser las temperaturas. Va a ser treinta grados. Eso va a ser muy diferente de las temperaturas que bajó anoche a dieciocho grados. Y mañana por la mañana a las siete para tu viernes, vamos a tener sol con treinta y tres grados. A las siete de la mañana subiendo a cuarenta y seis grados con sol a las diez. Mirando para nuestras viernes, vamos a tener un sistema que está al norte de nosotros. Pero al sur de nosotros vamos a tener su más aire, más cálido llegando a Iowa y Missouri que van a ayudar a subir las temperaturas. Para nuestras viernes, vamos a tener cielos solidarios. Pero si va a ser brisa con los vientos, van a ser su oeste, quince a veinticinco millas por hora. Subiendo casi a cuarenta. La temperatura va a ser más cálida con una temperatura alta de cincuenta y seis grados. Mirando para el fin de semana, vamos a tener otro sistema que va a entrar a nuestra área que va a dar un poquito de lluvia tarde sábado a temprano el domingo. Pero atrás de eso vamos a tener más aire frío en nuestra área. En el pronóstico del tiempo de Akiwether, vamos a tener cuarenta y un grados domingo y cuarenta y siete grados el lunes. Pero vamos a tener otro sistema que va a dar más lluvia el martes. Regresamos a ti, Nancy. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos. Estamos aquí con las noticias en español lunes a viernes a las 10 p.m. Muy buenas noches.